¡Suscríbete al canal! ¡Qué locura! Déjenme decirles que en tiempo récord 6,5 kilómetros de vías están siendo rehabilitadas en la comunidad Ramo Grande de la Parroquia América del Cantón Jipijapa. Y esto pues gracias a la prefectura que con su personal técnico y su maquinaria pepa y precisa, les están devolviendo la movilidad a todos los habitantes y en especial a los agricultores para que saquen sus productos en óptimas condiciones. Esta prefectura no solo construye puentes, también les da mantenimiento, como le está dando mantenimiento al puente Bailei de la... ¡Uy, uy, corte, corte! Es Bailey. Bailey. Repita conmigo, Bailey. 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 Ahí está. Ahora sí que es marógrafo, córtela. Avisa cuando graba. Bailey. Ahí está. El puente Bailey, que ya cuenta con el 65% de avance y que estará pepa, preciso, a finales del presente mes. Y ya se realizó el Foro Regional Costa, que tuvo como sede principal la provincia de Manaví, donde el perfecto expuso detalles sobre el Plan de Desarrollo Provincial y Ordenamiento Territorial, donde se plantea una provincia innovadora, inclusiva, integrada al mundo y con una gran identidad cultural. Así es, que nada te distraiga, infórmate, crea tu opinión con la verdad y escápate a Manaví. Un 6,5 kilómetros. Una verdadera locura. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Claro, pues sí. Solo esta prefectura lo puede lograr. Leonardo Orlando, prefecto de Manaví. Prefectura de Manaví.